Cuando más envejezco, más me puedo relacionar con la afirmación, la vida es corta. Parece que fue ayer cuando era un niño en casa de mis padres. Ahora bien, si hay un niño en mi casa probablemente sea uno de nuestros nietos. Increíble. Me hace reflexionar que es más probable que tenga menos días por delante que los que ya he vivido. Al pensar en la frase la vida es corta desde una perspectiva cristiana, tal vez deberíamos cambiarla para decir la muerte es corta. Después de todo, eso es más exacto para nuestra situación y nuestra teología. Tan pronto como somos concebidos en el útero, comenzamos nuestra inevitable marcha hacia la tumba. Y, en comparación con la vida eterna que nos espera más allá de este punto, es una marcha corta, ya sea de un año o cien años. Esta es la forma bíblica de ver nuestro tiempo presente, cuando el reloj y el calendario parecen acelerarse. No tenemos que vivir vidas frenéticas y temerosas como si la vida fuera corta. Podemos vivir cada día plenamente en la paz y la esperanza que nos da la palabra de Dios de vida resucitada. Esa palabra ha venido a nosotros en la vida y muerte de Jesucristo. Fue Jesús quien tomó sobre sí nuestra mancha de muerte, desde el útero hasta la tumba, y al final le dio a la muerte un entierro apropiado. La muerte ya no tiene la última palabra sobre nuestras vidas. La palabra de Dios para nosotros en Jesús sí la tiene. Sobre esa base podemos vivir cada día, sin importar cuán oscura pueda parecer la sombra de la muerte, confiando y siendo renovados a una vida gozosa por la palabra fiel de Dios para nosotros. Aquí hay una parte del Salmo 119 que ilustra esta orientación en nuestra corta marcha de este lado de la tumba. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Hice un juramento y lo he confirmado, que acataré tus rectos juicios. Señor, es mucho lo que he sufrido. Dame vida conforme a tu palabra. Señor, acepta la ofrenda que brota de mis labios. Enséñame tus juicios. Mi vida pende de un hilo, pero no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido una trampa, pero no me aparto de tus preceptos. Tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Inclino mi corazón para cumplir tus decretos, para siempre y hasta el fin. Él nos da vida eterna. Es en esta vida que sus decretos y estatutos nos dan alegría, para siempre. Gracias a la gracia de Dios, cuanto más envejezco, más me doy cuenta que la muerte es breve y la eternidad con Cristo es para siempre. Soy Greg Williams en Hablando de Vida.